Música Siempre dicen que soy un cabrón Tienes en la nariz es un moco como poco como esto Las cosas son como son y en tu casa esto no vale que es un gesto Que loco loco como lo cojo y lo suelto Como que te llevas to'l marrón si miras al centro Son solo aciertos de este loco que hemos provocado con el culo un avispón ¿Qué puede ser esto? Al oyente en casa, digo mira tu palma atentamente Junta tus dedos lentamente Y dime en el centro que pasa de guasa Estallaste en su salsa y pasa por detrás tuya Y es normal que intuyas que te daré en la espalda Y lo que pasa es que si murmulla que si no ha sido water descompasar Pásate por el Silvili Pídele un frigopié al heavy Hoy me he comido ya mil Es verdad tíos, están baratitos y todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!